De las primeras cosas que salieron a relucir cuando se confirmó ya de forma oficial que Guillermo Moreno sería el candidato a senador vía alianza del oficialismo del PRM, se dijo que había gente de poder en ese partido que prefería tener a Omar Fernández antes que a Guillermo Moreno. Se vio como una declaración hiperbólica, exagerada, sin embargo tenía mucho de realidad porque incluso senadores de ese partido tienen el trago amargo, el mal sabor, el recuerdo fresco de un Eduardo Estrella que tuvieron que fumarse durante tres largos años ratificado en la presidencia del Senado por la voluntad del presidente Luis Abinadera. Eso no fue poca cosa, a un punto en el que ellos simplemente no quieren repetir eso hoy. Pero incluso diputados también preferirían a Omar Fernández en el PRM antes que aceptar a Guillermo Moreno. Y lo que pasó recientemente en la Cámara de Diputados no es que haya traicionado a Alfredo Pacheco cuando dijo el senador Omar Fernández, no. Es básicamente que recoge un comentario que anda entre los congresistas del oficialismo, en donde por lo visto existe una muestra bastante representativa de senadores y diputados que preferirían a Omar antes que a Guillermo Moreno. Y además aquí hay un aspecto que tiene que ver directamente con el networking, que tiene que ver con el trato humano. Parece ser que Omar tiende a ser una persona de perfil perfil conciliador que se gana rápidamente la empatía de los demás. Entre ellos, sus colegas diputados y algunos como Alfredo Pacheco, que han revelado públicamente que su canon de político es precisamente el padre de Omar, el expresidente Leonel Fernández. Vamos a ver el video y volvemos con algunas acotaciones, por si usted aún no lo ha visto. Adelante, producción. El manejo integral del drenaje pluvial del Distrito Nacional, una iniciativa del honorable senador, diputado, me equivoqué, Omar Fernández, Omar Fernández Domínguez. Nosotros lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudio de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales. Fíjense como en ese video él dice muy desprevenido, senador, luego corrige, dice diputado Omar Fernández, pero luego dice me equivoqué. Muy, muy risueño, muy, muy él, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Hay que tomar en cuenta que Omar viene de un debate y que en ese debate a él le fue muy bien, tanto que se dice que él fue el gran ganador de ese debate, donde estaba Benicito, donde estaba Carlos Rubio, donde estaba desde luego Guillermo Moreno, el candidato Erick Ortiz de Opción Democrática y estaba también Amendo Omar, estaba dirigido por Víctor Gómez Casanova y el colega Jaime Rincón. Entonces hay que decir que se habla de Omar bien ganado, pero me parece que la participación de Carlos Rubio fue también interesante y que si no hubiese sido porque el match Benicito y Omar lo acaparó todo, pues hoy se hubiese hablado un poco más de Carlos Rubio. Entonces, Alfredo Pacheco no solo está sentando las bases para un giro favorable a Omar Fernández, sino que con ese desliz, Alfredo Pacheco está confirmando lo que se ha dicho todo este tiempo, que Guillermo Moreno no es una figura que caiga bien entre los diputados y senadores del PRM. Tanto así que muchos de ellos preferirían tener a Omar de compañero en el Congreso. Tengo un caso aquí y tengo los nombres que se dio en Villa Altagracia. Voy en síntesis para reflexionar al respecto. Se trata de un joven de un joven de nombre Abraham Hogando Aguas Vivas, quien perdió su vida tras ser encontrado en la azoteada en edificio teniendo intimidad con la pareja de otro joven que se llama Adrián Alberto Tejada de Jesús. Entonces, y aquí está el nombre de la femenina en cuestión, lo voy a omitir, no me interesa divulgarlo, a mente que esté aquí. Resulta que cuando Adrián Alberto encuentra a Abraham Hogando con su pareja, se da en la azotea un forcejeo que culmina en que Adrián lanza al susodricho que cae ya abajo y fruto de la caída pues pierde la vida. Ahora bien, no necesariamente tiene que verse esto como un hecho a propósito en donde el afectado emocionalmente decide quitarle la vida a la persona que encuentra con su pareja. Aquí perfectamente también puede tratarse de una caída fruto del forcejeo en cuestión. Forcejeo que culmina con uno de los dos lanzado hacia abajo. Esto pasó en Villa Altagracia y los tres, aquí según veo la foto, los tres involucrados son personas bastante jóvenes, ¿no? Pero aquí tenemos una desgracia en partida doble porque ya se trata de un elemento, o de una persona más bien, disculpen, que aquí hablo de Abraham Hogando, que ya no está. Perdió la vida. Comenzando algo que entendía placentero, bueno, que lo era y que culminó básicamente en su extinción. Pero entonces está la otra persona que es Adrián Alberto Tejada que pierde su libertad y que con perder su libertad le trae tristeza a su familia, a sus hermanos, sus amigos y sus padres. O sea que es una tragedia esto por partida triple y si usted quiere considerar la pena y el trauma de la mujer involucrada que queda viva, que de alguna manera tiene que lamentar lo que le pasó al hoyo exciso y que de alguna manera tiene que lamentar lo que le pasa a la pareja, ¿no? Pero también la vergüenza pública porque su nombre está aquí publicado, señores. O sea, en esta noticia está el nombre de esta muchacha. Bastante joven, por cierto, como para arrastrar eso el resto de su vida. Miren cómo un simple momento de placer, 10, 15, 20 minutos, 30, una hora, desvienen en una tragedia que le marca la vida a todos los involucrados. Bueno, al hoyo exciso o difunto le marcó la vida de forma definitiva. Se la marcó de forma definitiva. Y yo digo esto porque en la noticia a simple vista lo que queda es que el ofendido decidió aniquilar al otro, ¿no? Y cuando uno lea, ¿no? Que la azotea, que un forcejeo, es muy posible incluso que el ofendido no haya tenido la intención de aniquilar al otro. Que quizás lo empujó, rodó y se fue por ahí mismo. Y que hoy, con toda seguridad, bueno, puede estar lamentándolo. Ya eso obviamente no podemos asegurarlo. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Esto nos lleva a que no es mucho pedirnos pensar en las consecuencias. pensar en las consecuencias. Pero también este hecho, con toda seguridad, aquí hay un responsable que no se ha dicho y que nunca va a aparecer. Yo estoy seguro de que ese joven, Adrián Tejada, encontró a su pareja en esa vuelta porque recibió información de alguien. Y ese alguien vendría a ser el autor intelectual de esta tragedia. Pero ese alguien no va a aparecer y si aparece no tiene responsabilidad penal alguna. Así que tenemos que tenemos que tener esas dos cosas pendientes. No dejar ir las consecuencias. Las consecuencias. Las consecuencias. Como dice la canción de Bumbury, las consecuencias son inevitables. Esa canción. Sí, las consecuencias son inevitables. No hay forma humana en la cual los individuos se disocien, se separen de las consecuencias de sus acciones. Por eso es que tenemos que decidir bien. Así de siempre. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado con el álço con el álço de la gente con el álço con el álço ¡Gracias!